Ya digo, que no es que no me hayan podido probar nada, no, es que declaran que lo que decían, por lo que me pedían 13 años de cárcel, que no es cierto nada de lo que dicen, y por lo tanto que soy inocente. Hay dos escritos de la abogada del Estado diciéndole a Rodríguez Castro lo que tenía que hacer para firmar el contrato. Ellos conocían la irregularidad del señor Rodríguez Castro y ese era el motivo porque después intentaron quitarle todos los expedientes a la gente de Madrid porque si no los que se iban a ver pringados iban a ser ellos. Es decir, es que allí estaban sus firmas. Entonces ellos, el señor de Mies, le pide a la abogada general del Estado que lo mande aquí y ellos empiezan a enrear, pero de una manera loca. Es decir, ellos sabían que eso era ilegal, que el contrato se estaba, estaban engañando al Ministerio de Industria y Energía. A mí no me dijeron que ese engaño se había producido y si se puso de manifiesto, pues tenían muchas ganas de enganchar al señor Rodríguez Castro y indirectamente a mí. A través de personas que teníamos amigos en común, llamarme para decir, oye, con que le eche un poquito de mierda a Teofila te quitamos de en medio, ¿no? Eso me lo han dicho por lo menos tres socialistas de aquí de Cádiz. Y, bueno, debían de pensar que yo era una persona muy débil o muy endeble o que me iba a rajar o que me iba... Pero evidentemente siempre le he dicho lo mismo. Yo, por mucho chantaje que me haga, desde luego no voy a ceder. Ni, vamos, es que... Sinceramente, es que no tenía ningún motivo para echarle el muerto a nadie. Y ellos viendo que la cosa se va perdiendo cada vez que se sufrían el más mínimo rebelde, siempre me llamaba a alguien para decirme, oye, échale la culpa a cualquier conseja de Teofila. Así, con eso es bastante. Y te quitamos de en medio.